Sí, porque es ayudar y además hay una situación también, como se estaban repitiendo estos casos y los medios dándole vuelo a todo, un amarillismo que no se veía desde los tiempos de la alarma. Pues la decisión también tiene que ver con darle seguridad a la gente. Imagínense, si la gente entra en psicosis, va al metro que tiene que ir porque es un medio de transporte, va con miedo. Después de todo lo que trabaja la gente, de todas sus fatigas, de todos sus problemas, todavía traer encima la preocupación de que pueda haber un accidente, que pueda haber un problema, una agresión, de que ellos salgan afectados, pues el propósito es, no estás solo. Pero, está muy difícil que nuestros adversarios, claro, no es perder el tiempo tratar el tema, porque no es para los del Bloque Conservador, eso no los vamos a usar. Imagínense, si vamos a convencer a Lore de Mola, a Claudia X. González. Ahí se los dejo. ¿Qué? Ajá. Gracias. Gracias.